El municipio de Los Alcarrizos, situado en la provincia de Santo Domingo, posee una población que se estima sobrepasa los 500 mil habitantes distribuidos en 300 de barrios. La infraestructura de Los Alcarrizos es diferente a los demás barrios de la capital, porque hay calles amplias, hay algunas en buen estado y muchas que están en mal estado, pero la infraestructura de la comunidad se afana por tener una casa bien adecuada, la mayor parte de la población. La ola de violencia y delincuencia en el país también arropa a los residentes de este populoso sector de la capital. La población en sentido general se siente con temor, porque siempre que usted se escucha un problema que sucedió en un sector, la voz corre. A diario somos víctimas de atracos, precisamente esa calle aquí, después de las 7 de la noche y aquella allá que llamamos Conani, son las personas fuertes que pasan por ahí. Cada día son más frecuentes los actos delitivos en la zona. Atracos a plena luz del día y a vista de todos, ciudadanos son despojados de sus pertenencias por desaprensivos que sin control se dedican a delinquir. Aquí habían dos muchachos que siempre pasaban por aquí, que yo los vi, yo tengo casi un mes aquí, dos jovencitos, uno los ve medio raros, llevan la cabeza tapada, la vestimenta medio rara, y me dicen que el viernes habían atracado a una persona por acá. Juana Bautista Adames es la presidenta de la Junta de Vecinos Luz y Progreso de los Alcarrizos. Yo misma no transito por ahí a esa hora, porque son víctimas de atracos, le llevan a la gente lo que tienen en las manos, y está a la vista de todos. Recientemente varios centros comerciales de la zona fueron asaltados, hechos que quedaron captados en cámara. Que hayan métodos sociales en los barrios, para que la juventud encuentre fuente de trabajo, encuentre cursos técnicos que puedan ayudarle. Una situación preocupante para Juan Alberto Herrera, un comerciante por más de 15 años, refiere sobre los constantes robos dentro del mercado de la localidad. Atracan a los mismos clientes, lo amenazan con cuchillo, alma blanca. Asegura ante el temor, hay quienes no frecuentan el lugar y sus ventas se han disminuido. Los clientes ya se sienten amenazados, también dejan de venir al negocio por la situación que se está viviendo aquí en el mercado. Hay personas que van a comprar su desayuno, su comida, y son víctimas del atracos. Personas mayores de edad han sido ahí vejadas, además de que le quitan su dinero también lo empujan. Ante la inseguridad que manifiestan sentir, líderes comunitarios y comerciantes de la zona se unieron para solicitar a las autoridades desarrollar un plan de combate ante este flagelo. Hoy es que se apuesten en lugares estratégicos, necesitamos más presencia policial. Como ciudadanos de Los Alcarrizos y como parte de la Asociación de Comerciantes Diversos de Los Alcarrizos, queremos que se busquen los planes necesarios para que la delincuencia pueda reducirse. Como los planes sociales, los planes de educación a la juventud. Hacemos un llamado a las autoridades que vengan en auxilio porque siempre vienen, pero siempre que vienen los delincuentes acechan, ¿te me entiendes? Entonces, queremos más vigilancia en el mercado, en el sector, en el entorno, que siempre está pasando ese problema. Se muestran preocupados y reclaman de mayor vigilancia policial en toda la zona. Que nos visiten más, que a ciertas horas, a ciertas horas del día y de la noche pasen. La población crece, pero también crece la delincuencia. Y hay que buscar un método que se pueda, no solamente en la policía, para capacitar a los policías como lo están haciendo, pero también que hayan métodos sociales en los barrios para que la juventud... De acuerdo al diagnóstico de percepción sobre violencia y la delincuencia presentado por Participación Ciudadana y Transparencia Internacional en 2022, señala que más del 90% de la población de 12 municipios del país expresaron sentir temor a la delincuencia y al crimen. También señala que el 78.8% de la población considera la delincuencia como uno de los principales males de República Dominicana. Ocho de cada diez personas consultadas aseguraron vivir en un municipio inseguro. Lo que queremos es que se refuerzen los refuerzos de la policía para que la gente pueda salir a la calle. Porque un ejemplo, si tú sales para la calle y te quitan el celular, entonces tú tienes todo el modo de salir. Porque si yo soy atracador y tú pides el trabajo y te quitas el celular, tú vas a tener miedo de salir a trabajar. Lo que queremos es que todo se reconece. Se recuerda que para 2022, ante el incremento de la delincuencia y la criminalidad, el municipio de Los Alcarrizos fue incluido en el plan Mi País Seguro. Agentes de la Policía Nacional intervinieron varios sectores en busca de prevenir y combatir el flagelo, incrementando el patrullaje en la zona para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Sin embargo, la ocurrencia de actos delitivos en Los Alcarrizos no cesan. Tenemos este problema constante de día, de madrugada, y hemos visto, una queja mía es que a veces veo una patrulla a la policía, pero es en el Puente Blanco. Mientras la Policía Nacional asegura que los hechos delitivos han bajado en 2023 con relación al año 2022, los residentes del municipio de Los Alcarrizos claman a las autoridades para que empleen nuevas estrategias de seguridad a fin de menguar los tantos hechos delitivos que en los últimos meses aseguran van en aumento. Gracias por ver el video.